Entonces como decía Estamos aquí calculando el producto La integral de línea De este campo vectorial Una vez más repito esta parte En este momento yo me muevo Por acá, entonces acá está mi desplazamiento Que acá le llama Delta R creo Que es un vector Y en este momento me fijo el campo vectorial ¿Cómo es? Y en este momento es esta flecha De acá más o menos Y entre estas dos flechas se hace el producto escalar ¿Ya? Y ese producto escalar me va a dar un valor El producto escalar Entre la función Y el desplazamiento en ese momento Me va a dar un valor Y luego ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la suma Luego me voy a ver acá, voy a hacer lo mismo Al final voy a hacer una suma Y esa suma va a ser la integral Y este es un concepto muy importante Porque como dijo hace un momento Este producto Esta integral de línea aparece en muchos Conceptos físicos Ondas electromagnéticas Fuerzas Presiones ¿Ok? Entonces es algo que se utiliza bastante ¿Cómo resolverlo? Vamos a ver ahorita Ahorita lo que me interesa más es que entiendan visualmente ¿Qué es la integral de línea de un campo vectorial? Y la integral de línea de un campo escalar que hemos visto anteriormente ¿Qué es lo que se ejecuta para eso? ¿Cómo resolverlo? Lo que es lo que nos vemos en los que nos vemos en los que no es ¿No? What we route ve a discussed going on en los que no? Y la integral de la integral de una canalla de una sincroncia There are a lot of things on the screen so you should probably pause and let it sink in. I'm going to play the animation once more for you to see. Like last time, let's quickly go over a textbook style problem. Ok, ahora vamos a ver cómo se resuelven estas intervales de línea. Repito, lo que me interesa es que visualicen qué significa. Sí, te escucho. No sé si nos podría dar, digamos, un concepto breve, digamos, de qué son las integrales de línea o no sé, algo por ahí. Es que como que no estoy entendiendo muy bien. Ya. Todavía no he hecho física uno, ¿no? No, no, no hemos hecho física uno todavía. Sí, sé que es un poco difícil de entender. Si lo de las fórmulas, ahorita vamos a ver cómo se hace. Lo que ahorita quería que entiendan un poco era visualmente qué significaba. Y el video, quería que el video me ayude en eso, pero tal vez no se entendió muy bien. Vamos con el campo vectorial, que creo que es más fácil de explicar. Pero acá... El campo vectorial... Ustedes ya conocen un campo vectorial. Estas flechitas, ¿en qué hemos visto? Cuando vamos a hablar de gradientes. Vamos a ver que gradientes es un campo vectorial especial. ¿Ya? Pero lo que hemos visto es de que tenemos funciones que van a ser, no solamente una función, si va a ser un vector. En X va a haber una función y en Y va a haber otra función. ¿Ya? Esta es la parte X de la función y veces la parte Y de la función. Y esto de acá se va a representar con flechitas. Entonces, por ejemplo, cuando yo reemplace acá en el punto más o menos 3.52, voy a meter esto acá y eso me va a dar esta flecha de acá. Esa dirección y ese tamaño. ¿Ya? Eso es para empezar un campo vectorial. Ahora, cuando hablamos de integral de línea, es que yo me voy a mover de alguna manera en este campo vectorial. Digamos que yo me voy a mover... Así. Esta es mi curva. Entonces, al hacer... Al hablar de una integral de línea, estoy haciendo F escalarmente por donde me estoy moviendo. DR representa por donde me estoy moviendo. En este instante, mi DR, ¿qué va a ser? Va a ser un pequeño vector que está yendo a la par... en la dirección de la curva. Acá mi DR va a ser esto. Acá mi DR va a ser esto. Etcétera. En este momento, la función es la flecha roja. En este momento, mi DR o mi... por donde me estoy moviendo es esta flecha celeste. Y lo que voy a hacer es el producto escalar entre esas dos flechas. El producto escalar lo han visto ya en algún momento. Supongo. En geometría, en matemáticas 1. Creo que conmigo hemos visto también. Hemos visto que hay un producto escalar también un poco. Entonces, se realiza el producto escalar. Esto de acá me va a dar un número pequeño. Y cuando hago la integral, estoy haciendo lo mismo. Ahorita te doy la palabra Alejandra. Cuando hago la integral, estoy haciendo lo mismo, pero donde me muevo en todo lado. Por ejemplo, acá. Acá cuando me voy a mover. Cuando esté acá, mi DR, mi desplazamiento es esto de acá. y en este momento veo en el dibujo que el campo vectorial es esta flecha. Entonces, en este momento voy a hacer el mismo cálculo y me va a dar otro número y hago lo mismo en todo lugar de la curva. Hago la sumatoria de todos los números y esa sumatoria de los números es la integral. Y este valor de integral de línea tiene mucho, mucho uso en conceptos físicos. campos electromagnéticos, cuando se hace el análisis de trabajo de fuerzas con la gravedad, etcétera, etcétera. Carlos, si visualizo un poquito más o todavía no. Sí, 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 sí. O sea, está mejor, digamos, de cuáles, o sea, digamos, de qué significa, digamos, de R o qué significa F. Ah, pero una preguntita. ¿Podría repetir nuevamente esa parte de ese número es la que era ese número? ¿Esto de acá? Ajá. Así, esto de acá te va a dar un número, un valor. El producto escalar entre dos vectores te va a dar un valor. Dos, tres, lo que sea. Y al hacer la integral vas a encontrar la suma de todos esos aportes, ya, aporte, 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 la suma de todos esos aportes y esa es la integral de línea. Muchas veces la integral de línea va a ser un concepto físico que quieres calcular en un contexto físico, digamos. ¿Ya? Ya, me entiendo. Alejandra, te escucho. Entonces, profe, primero hallamos la función reemplazando los puntos en la, en lo de arriba, ¿verdad? Eso de X cuadrado menos Y cuadrado. Sí, ahorita vamos a ver. Y de ahí, es que, no estoy entendiendo muy bien de dónde está saliendo F y D, R y L. Eso, ahorita lo vamos a ver. Eso ahorita lo vamos a ver. En detalle. Ya. En la introducción lo que me interesa era que visualicen un poco qué son esas flechas, qué es lo que se encuentra geométricamente, qué significa. Y ahorita vamos a ver los cálculos en detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quería ver? Un momentito. Tac, tac. A ver, un ratito, tengo un minuto. 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 Gracias. Gracias. Ok. Ok. ¿Dónde estás acá? Ya. Ya, hasta ahora lo que hemos visto es, empezamos con lo que son los campos vectoriales. Ustedes han visto cosas de este estilo, ¿no? f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Otro fx de y igual a, no sé, x, y, ¿ya? Estos de acá, según lo que nos ha olvidado también, son funciones escalares. ¿Por qué? Porque simplemente colocamos x y y valores y me va a dar un resultado. Me va a dar un resultado que es un escalar, no es un vector. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ok, ¿qué va a ser f de 0, 1? Pongo acá f1, f2. f1 de 0, 1, pongo 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 1. f1 de 1, 1, voy a poner 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 2. Entonces, esto de acá son escalares, son números, no son vectores. El nuevo concepto que ahora introducimos es lo que es un campo vectorial. Un campo vectorial, ¿qué va a ser? Va a ser algo de este estilo, o una función vectorial. Va a ser f de x, y, por ejemplo, x cuadrado y y cuadrado. También se escribe de esta manera, por si acaso, x cuadrado y cuadrado. O también puede escribir de esta manera, x cuadrado en y, y cuadrado en j. Ok, si yo reemplazo para un punto 1, 1, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el vector 1 al cuadrado 1, 1. Si yo reemplazo, por ejemplo, el punto 2, 1, en el punto 2, 1, ¿qué va a dar? Me va a dar un vector que va a ser en x, 2, 4, y en y, 1 al cuadrado 1. Me va a dar otro vector. Lo que está, lo que me representa esto de acá son vectores. Por eso hablamos de función vectorial, o de campo vectorial. Vamos con otro campo vectorial sumamente sencillo. Digamos que tenemos el campo vectorial. f igual a un medio, un medio. Este es un campo vectorial constante. Si yo meto acá f de 0, 0, ¿qué me va a dar? No tengo nada, ni x, ni y que poner acá. Es simplemente sigue siendo un medio, un medio. Si yo hago f de 1, 0, en x, 1 y en y, 0, sigue siendo un medio, un medio. Ya, si yo hago f de 2, 2, esto sigue siendo un medio, un medio, un medio. Ahora, este campo vectorial lo podemos representar gráficamente. Fíjense, en el punto 0, 0, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una flecha, un medio, un medio. ¿Qué es una flecha, un medio, un medio? Fíjense, en el punto 0, 0, digamos que hasta acá es 1, digamos que hasta acá es 1. Tiene que haber una flecha, un medio, un medio. Entonces, un medio en x, un medio en y, tiene que haber esta flecha de acá. ¿Ya? En el punto 1, 0, punto 1, 0 va a ser este de acá. ¿Qué tiene que haber? La misma flecha, la misma flecha, un medio, un medio, un medio en x, un medio en y. En el punto 2, 2, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la misma flecha. En el punto 2, 2, tiene que haber la misma flecha. Y en sí, en cualquier punto, va a haber la misma flecha. En el punto 2, 0, va a haber la misma flecha. En el punto 1, 1, fíjense, este del punto 1 va a haber la misma flecha. En el punto 2, 1 va a haber la misma flecha. En el punto 1, 2 va a haber la misma flecha. En el punto 0, 1 va a haber la misma flecha. Así es como se dibujan estos campos vectoriales a partir de la función. Si tenemos otro caso sencillo. Por ejemplo. La función f. Que es f de x y. F de x y. ¿Qué va a ser? Y. Sí, va a ser igual a y un medio. Esto también se puede escribir y un medio. Esto también se puede escribir en y. Y en y más un medio en j. Cualquiera de las tres mutaciones. Yo puedo empezar a darme puntos. Para 0, 0. ¿Qué voy a tener? Para 0, 0. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que y es 0. Y esto sigue siendo un medio. ¿Ok? Para 0, 1. ¿Qué voy a tener? Que y es 1. Pues pongo. En vez de y coloco 1. Y esto sigue siendo un medio. Es una constante. Luego para. Menos 1, 1. Menos 1. ¿Qué voy a tener? Y. Menos 1. Y es menos 1. ¿No? Esto de acá es y. Esto de acá es x. Y en x sigue siendo un medio. Entonces puedo. Graficar este campo vectorial. ¿No? Y digo. Ok. Para 0, 0. Para 0, 0. ¿Qué es el vector? Es en x, 0. Y en y, un medio. Entonces en x, 0. Y en y, un medio. Algo de este estilo. Este es un vector. Que en x no tiene nada. Y en y, es un medio. Para 0, 1. Es 1, un medio. Entonces para 0, 1. Digamos que está por acá. Por acá. Este es el punto. 0, 1. ¿El vector qué es? Es 1, un medio. Entonces. 1, un medio. Va a ser entonces esto de acá. Este es un vector. Que es 1 en x. Y un medio en y. Y estoy cumpliendo esto. Para. Menos 1, menos 1. Es menos 1, un medio. Entonces esto de acá. Es más o menos el punto. Menos 1, menos 1. Y para ese punto. El vector es menos 1, un medio. Es menos 1, un medio. Más o menos. Entonces el vector va a ser esto de acá. Ya. Y así reemplazando para más puntos. Podríamos encontrar más flechas. De este estilo. Tac. Acá va a ser algo de este estilo. Acá va a ser algo de este estilo. Acá va a ser algo de este estilo. Y así encontraríamos más o menos la forma del campo vectorial. Que vendría a ser algo de este estilo. Reemplazando más puntos. Ya. Esto es aproximado. Ahorita quiero que entiendan. Cómo se llega de esto. Al gráfico del campo vectorial. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ok. ¿Hay dos preguntas? No. Entonces acá tenemos otras representaciones de campo vectorial. Si yo tengo el campo vectorial. Que está dado por esta función. Que esto también lo puedo escribir. X cuadrado menos Y cuadrado menos 4 en X. Y en Y, 2XY. O también lo puedo escribir. X cuadrado menos Y cuadrado menos 4. Todo en Y. Más 2XY en J. Se obtiene esto. ¿Cómo se obtiene esto? Yo me voy. A ver. Veamos un punto. Un punto que se visualice bien. Este de acá. Fíjense. Esta flecha. ¿En qué punto es? Es en 4. Es en el punto. 4 y 1 más o menos. Aproximadamente. Entonces. F de 4, 1. ¿Qué va a ser? Va a ser. En X tengo que poner 4. 4 al cuadrado. En Y tengo que poner 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 4. 2. En X tengo que poner 4. En Y tengo que poner 1. Esto va a ser 16 menos 4. 10. Va a ser 9. Y esto va a ser 2 por 4. 8. Dejeme visualizar. 4 al cuadrado. Menos 1. Menos 4. ¿Está bien? 2 por X. 2 por 4. 8. Esto va a dar el vector 9, 8. Ya. Tal vez. No se visualice muy bien. Porque el punto 4, 1 está por acá. Entonces. Tal vez en este punto. Estoy un poco más abajo. Tal vez ahí. El vector es un poco más erguido. De esta manera. ¿Ya? Esta flecha. Representa. 9, 8. Esto de acá es como 9 en Y. Más 8 en J. No está totalmente a la escala. Pero sí representa un poco la dirección. Fíjense. Por 9 pasos que de acá. Va a haber 8 acá. Es más o menos. Es casi. 45 grados. Esto se podría decir. Por una distancia de 9 pasos. Acá hay 8. Es decir. Que hay la misma distancia acá. Parecido acá. ¿Ya? Entonces. Y así se encuentran todas las flechas. Las direcciones. Los tamaños son proporcionales. Al tamaño de la flecha. Y la dirección va a estar dada por la dirección del vector. Acá tenemos otros campos vectoriales. Colocando para cada punto. Acá. Y reemplazando. Encuentro esta flecha. Para este punto. Encuentro esta flecha. Para este punto. Esta flecha. Etcétera. Etcétera. Lo que les he mostrado. Hasta acá. Son campos vectoriales. En 2D. En 2D. ¿No? F de X, Y. Algo en X. Algo en Y. La misma. El mismo concepto hay en 3D. F de X, Y. F de X, Y. F de X, Y. Y igual. Algo en X. Algo en Y. Y algo en Z. O algo en X. Algo en Y. O algo en Z. En este caso. El ejemplo es sumamente sencillo. Lo que me dice es. De que en X va a ser 1. En Y va a ser 0. En Z va a ser 0. Para cualquier punto. Y esto de acá. ¿Qué es? Es un vector 1, 0, 0. Estoy en 3 dimensiones. Fíjense. Si yo me pongo acá en el origen. F de 0, 0. ¿Qué es? Es esta constante. Es 1, 0, 0. Esto de acá. ¿Qué es? Es una flecha. Que va en la dirección X. Acá. Yo voy a dibujar una flecha. De tamaño 1. Y que va en la dirección X. Esta es la dirección X. Para otro punto cualquiera. Este punto de acá. Que más o menos parece ser. F de. 4, 4, 4. Este punto más o menos. Creo que es el 4, 4, 4. ¿Cuánto vale la función? Es 1, 0, 0. Es lo que me dice. La función es una constante. En este punto. Igual va a salir esta flecha. En este punto. También va a salir. Esta flecha de acá. Y para cualquier punto. La función va a ser. Una flecha que va. En la dirección de X. Y que tiene un tamaño 1. Entonces el campo vectorial. En tres dimensiones. De esto es. De esta manera. Algo. Menos. No tan simple. Sería. Este campo vectorial. Este campo vectorial. F de X, de X, de Y, de Z. Me dice. Que en X vas a tener X. Y vas a tener Z. Y vas a tener Y. Y en Z. Están Z. ¿Ya? Puesto de acá. Y gráficamente. Son como flechas. Que salen. Del origen. Salen como. De manera radial. Esa es la que quería encontrar como palabra. Salen de manera radial. Veamos un ejemplo. Que se puede visualizar acá. Digamos que este es el punto. Este de acá. No sé si se verá bien. Pero intentemos. Este es el punto. Más o menos. 2, 2, 2. Entonces. F de 2, 2, 2. ¿Qué es? En X. Esto es X. Voy a poner 2. En Y voy a poner 2. Me da el mismo vector. Esta flecha. Es el vector 2, 2, 2. Que va a ser una flecha. Que va a estar como saliendo radialmente. En este punto. En este otro punto. Lo mismo. Voy a tener un punto. Y su vector va a ser. Por ejemplo. Este punto. Digamos. Que es el punto. 4, 2, 1. Entonces. El campo vectorial acá. ¿Qué va a ser? Va a ser. En X, 4. En Y, 2. En Z, 1. Y me va a dar. Esta flecha. Si yo dibujo esta flecha. Me va a dar esto de acá. O proporcionalmente eso. Entonces. En 3 dimensiones. Tenemos lo mismo. Solo que ya no es en el plano. Sino en el espacio. A ver. ¿Qué más hay que decir acá? Tac, tac. Tenemos esto. Con esto. Ah, ya. Con esto. Luego vamos a una pequeña pausa. Pero primero quiero decir. Lo siguiente. Ya conocemos un campo vectorial. Que es el gradiente. Si yo tengo una función f. De x, y. Que esto de acá es un escalar. No es un vector. Ya. El gradiente de f. Ustedes han visto. Que es. La derivada parcial de f en x. Derivada parcial de f en y. En x esto. En y esto. O escrito de otra manera. Derivada parcial. Respecto en x. Con dirección y. Derivada parcial de f. Respecto de y. Con dirección j. Esto es un vector. Esto de acá es un vector. Es un campo vectorial. Por eso cuando hemos visto la gradiente. Hemos visto esas flechitas. Ya. Entonces. Esto de acá le podemos llamar f mayúscula. Ya. Entonces. F mayúscula. Es el gradiente. De f. Que es una función escalar. Ya. Y en este contexto. En este contexto. A f minúscula. Se le puede llamar. Función. Potencial. Y en este contexto. Si f es el gradiente. De una función potencial. Ya. F es. Un campo. Conservativo. En física. Van a ver. Que. El campo electromagnético. El campo gravitacional. Son campos. Vectoriales. Conservativos. Y por qué. Porque esos vectores. Vienen del resultado. De una gradiente. De una función escalar. De una función potencial. Esencial. Ya. Eso. Pero bueno. Lo van a ver en su momento. Tal vez. En física 1. O en electromagnetismo. Dudas. Preguntas hasta acá. Ya. Haremos una pequeña pausa. Y luego vamos a ver. Lo que son las integrales. De línea. De estos campos. Escalares y vectoriales. De estos campos. De distancia. La hunted y... No. Pero bueno. Lo que son lasliches inspiration. De rock. Lo que son las velas. Trabajaremos. Deильно. De esta sentido. De la nuestra. De la color象. De la günza. Gracias. 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 Ok. Entonces. Si hablamos de integrales de línea en un campo o función escalar. Vamos a tener lo siguiente. Primero, rápidamente, recordamos una íntegra sencilla. De a, b, f, d, x, d, x. Algo que ya saben ustedes. Acá lo que ustedes están haciendo es, si tienen una curva f, d, x. Si están empezando en a y terminando en b. Lo que están haciendo es integrar la función en dx. Es decir, mientras se van moviendo en el eje x. Esto de acá es, se podríamos decir, la curva en esta integral. La curva de integración. Ahora nosotros vamos a extrapolar este concepto a algo mucho más general. Inclusive en 3D. Si estuviéramos en 3D. Ya. Tenemos una función. O campo escalar. No vectorial. Escalar. Y yo tengo una curva cualquiera. Acá mi curva era esta recta. Pero yo tengo una curva cualquiera en el espacio. La integral de línea va a ser la función f en ds. A través de la curva c. Esta es la anotación. Ya. F por ds en la curva c. Para cada punto, digamos, para este punto de acá. f va a valer algo. Ese valor lo tengo que multiplicar por este pequeño trozo de ds. Ds es un desplazamiento. Luego, en este punto, f va a valer otra cosa. Eso lo voy a multiplicar por el desplazamiento en ese lugar que es ds. En otro punto, f va a valer algo. Ese número lo voy a multiplicar por el desplazamiento en ese momento que va a ser este ds. Ya. Ahora, la fórmula para poder calcular esto es de la siguiente manera. Es la integral de a a b de f. Acá f pondré como... Acá es un f de x, y, ds. F de x, y, ds. Ahora, f de x, pero a x lo voy a parametrizar. X lo voy a colocar en función de t. Y lo voy a colocar en función de t. Sigue siendo f de x y y, pero x y y van a depender de t. Y esto tengo que multiplicar por el valor de c' t y todo por dt. ¿Qué es c', c' es justamente la curva, ¿ya? C es la curva parametrizada. Es esta curva de acá, parametrizada. Lo que hemos visto ayer, el concepto de funciones paramétricas. C va a estar dado por una fórmula, x de t, y de t, y z de t. Esta curva tiene una forma. Y ayer hemos visto que una forma, su forma paramétrica va a tener estas características. Entonces, de acá yo voy a sacar lo que es c'. ¿Ok? Y lo voy a poner en valor absoluto. Ojo, esto de acá es valor absoluto. ¿Ya? Mentira, mentira. Esto no es valor absoluto. Esto es módulo. Esto de acá es el módulo. ¿Por qué? Porque esto es un vector. A ver, ¿qué más puedo decir? O hago un ejercicio. Un ratito déjenme ver. Esto de acá mostraré. Antes de hacer un ejercicio. Esta es la fórmula. ¿Ya? ¿Qué significa c? C significa esto. ¿De dónde viene? Viene de la curva. De la curva que vayamos a analizar. ¿Ok? Ahora. Parametrizaciones. Más comunes. Ayer habíamos visto la parametrización de un círculo. ¿Ok? De centro. En el origen. Y radio R. Si yo estoy moviéndome en una circunferencia de radio R. Y esta circunferencia. Es mi curva. Esto de acá es mi curva. Ya lo que representa esto de acá. Habíamos visto ayer que la parametrización de esto. Es. C. La parametrización. C. Que puede ser C de T. Es igual. También podemos llamarlo R de T. Que es un vector. Ojo. Es un vector. En X. Habíamos visto que es R por el coseno de un ángulo. Y R por el seno de un ángulo. ¿Ya? En este caso mi parámetro es justamente el ángulo. O sea. Acá le meto el T. Acá le meto el T. Mi curva. Estoy parametrizando. Acá no se olviden. Si es toda la circunferencia T. ¿De dónde a dónde va? De 0 a 2 pi. Si fuera solamente la mitad. De 0 a pi. ¿Ok? Esto de acá es una parametrización. Cuando tenemos una circunferencia. Otra parametrización es que. Supongamos que tenemos una función. Una gráfica. Que va a estar dado Y. Igual a F de X. Supongamos. Un caso particular. Una parábola. Y igual a X cuadrado. Esto de acá es mi curva. Por acá me voy a mover. Esto es mi curva. ¿Ya? Por acá me voy a mover. ¿Qué es C? Como parametrizo. Cuando tengo una función de este estilo. Lo que puedo hacer es decir. Ok. Mi X va a ser T. Y por lo tanto. Mi Y va a ser F de T. En mi ejemplo. Si X es T. Va a ser T cuadrado. Por lo tanto. Mi curva. Mi curva. Que lo puedo llamar CT. O lo puedo llamar RT. Va a ser ¿Qué? Va a ser XY. X que es. Es T. Y que es. Es F de T. En el caso específico de la parábola sería T, T cuadrado. Esto de acá es mi parametrización. Esto de acá es mi parametrización de mi curva. Esto de acá es mi parametrización de mi curva. ¿Ya? ¿Ya? Como último. Como última parametrización bastante común. Podemos citar. Lo que vendría a ser. El segmento de una línea. Si tenemos el segmento de una línea. Ya sea en el espacio o en el plano. Vamos a tener, por ejemplo. Un segmento que va desde P hasta Q. Y mi origen. Digamos que está por acá. Tengo este segmento en el espacio. ¿Cómo puedo parametrizar o encontrar esta curva? La curva. Que puedo llamar CDT o RT. Va a ser igual a. 1 menos T. Por el vector OP. Más T veces el vector OQ. Donde OP. Es el vector. Mejor voy a poner esto acá. Donde OP es el vector que va hasta el punto P. Y OQ es el vector que va hasta el punto Q. Esto de acá es OQ. Esto de acá es OP. Es algo que recuerdo un poco de geometría. Si el punto P, por ejemplo, es 3, 2, 1. Digamos. Su vector OP es simplemente lo mismo. 3, 2, 1. Entonces, si yo tengo P. Puedo obtener su vector rápidamente. Si yo tengo Q. Puedo obtener su vector rápidamente. Y eso lo coloco acá. Y acá T. Va a ir desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces, anoten estas tres parametrizaciones. De una línea. De una circunferencia. Y de una función YF de X. Ok. Ahora sí, hagamos un ejemplo para que esto sea más claro. ¿Me puede volver a mostrar el de la línea, por favor? Sí. Ahí está. Ah, tac, 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 tac. Ah, ya. Estoy tomando. Estoy tomando. Estoy tomando. Indicaré. Y con eso hago el ejemplo. Entonces, C, la curva, está definido por CDT u RDT. Y como hemos visto, esto va a ser algo en X, algo en Y, algo en Z. Así estamos en tres dimensiones. Y T va a ir desde A hasta B en general. Desde un número hasta otro número. Hemos visto que la integral de línea va a ser la integral de A a B. F, es de X, Y, pero a X lo voy a poner en función de YT. Y a Y lo voy a poner en función de T. A Z lo voy a poner en función de T. Habíamos visto que acá tengo que colocar por el módulo de la derivada de R de T. R es la curva. Y esto por de T. Entonces, acá simplemente recordar que R' de T, ¿qué va a ser? Va a ser derivar esto. Va a ser, derivo esto, derivo esto, derivo esto. Y esto es un vector. ¿Qué va a ser el módulo del vector? Acá aplico Pitágoras. El módulo del vector va a ser la parte X al cuadrado, más la parte Y al cuadrado, más la parte Z al cuadrado. ¿Ya? Y esto lo coloco acá. ¿Ok? Y así elaboro la función. Ahora sí, un ejemplo. Espero que con este ejemplo esté claro esto, que parece un poco abstracto al principio. Digamos que tenemos lo siguiente. Calcular la integral de la función F en la curva integral de línea, en la curva C, ¿ya? Donde F de XY es 2 más X al cuadrado Y. Y la curva C es la mitad superior de la circunferencia unitaria. Fíjense. Si esto de acá es XY pues sí lo haremos ya. XY Z. ¿Ok? Sí, acá no vale la pena meter Z. Acá estamos en el plano. Esto de acá es XY. Voy a integrar la función ¿Ya? Ah no, estamos en el espacio. Estoy mal. Sí, ahora ya vamos en el espacio por si acaso. Más general. Esto es XYZ. Voy a integrar esta función. ¿Ya? ¿En qué curva? En la curva que es la mitad superior. Entonces, si yo tengo acá XY la curva va a ser la circunferencia en la mitad superior en la mitad superior. Acá, ¿qué vendría a ser eso? Fíjense, en la mitad superior de XY en la base del plano XY esto sería la curva C. Esto vendría a ser acá. Entonces voy a hacer la integral de esta función ¿En qué curva? En esta curva celeste. Cuando tengo una semicircunferencia, cuando tengo algo circunferencia ¿Cómo tengo que parametrizar? Les he mostrado, les he dado acá. Circunferencia. ¿Cuál es la parametrización? R coseno de T R seno de T. Entonces mi curva mi curva está dado por la parametrización R de T que va a ser R coseno de T R seno de T. Donde R es el radio de mi circunferencia. En este caso el radio es 1 porque me dice que es una circunferencia unitaria de radio 1. Esto va a ser 1 por coseno de T y seno de T. Necesito saber de dónde a dónde va T. T es el ángulo. T empieza acá va a ir creciendo el ángulo y va a llegar hasta acá. El ángulo empieza en 0 grados y termina en 2pi. Esto de acá me va a dar los límites de mi integral. La fórmula que les he dado dice esto de acá. esta integral de línea va a ser la integral de f de xy que es esto de acá. 2 más x pero ya no escribo x voy a escribir x en función de T. Para que se entienda bien esto mi curva está dado por R y R es la posición de la curva es xy en x tengo esto de acá. De acá tengo que entender que x es R por el coseno de T y es R por el seno de T. Va a ser 2 más x cuadrado y pero en vez de x ¿Qué voy a colocar? R coseno de T. En vez de y ¿Qué voy a colocar? R seno de T. Voy a colocar los x y y de mi curva de mi curva porque me estoy moviendo en la curva. ¿Ya? ¿Y esto qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar ¿Por qué? Por el módulo de la derivada. Necesito la derivada. De acá saco la derivada la derivada respecto del tiempo respecto del tiempo ¿Qué va a ser? La derivada del coseno es menos seno de T la derivada del seno es coseno de T. Entonces esto tengo que multiplicar por el módulo de la derivada de la derivada de T y esto de T. Estoy reemplazando en la fórmula. Desarrollando esto ¿Qué voy a tener? La integral de 2 más x ¿Qué es? Es R coseno de T al cuadrado por Y ¿Pero Y qué es? Es R seno de T por el módulo ¿De quién? El módulo de todo esto. Menos seno de T coseno de T en módulo diferencial de T. Acá un pequeño error ¿Mi ángulo de dónde a dónde va? cero empieza 30 grados 90 grados 90 de 120 llega hasta 180 y 180 es pi no 2 pi ¿Ya? Ahora sigo desarrollando esta integral va a ser 2 más R cuadrado coseno cuadrado mentira con este R va a ser acá me he olvidado de esto R vale 1 ¿Ya? Entonces R es 1 va a ser simplemente coseno entonces coseno de T seno de T va a ser va a ser coseno cuadrado de T por el seno de T esto por el módulo de este vector este es un vector el módulo que es es la parte X al cuadrado más la parte Y al cuadrado o lo que les he puesto acá también la derivada al cuadrado más la derivada al cuadrado ¿Ok? en raíz el módulo de un vector es su parte X más su parte Y al cuadrado de T y acá T va desde 0 hasta pi en mi curva y esto de acá ya es una integral que saben resolver entonces plantear la integral de línea es el paso nuevo el paso complicado luego son integrales normales esto es la integral de 0 a pi de 2 más coseno cuadrado seno de T esto de acá va a ser seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1 entonces todo esto es por 1 y me queda esta integral ¿Ya? esta integral podemos resolverla esto de acá ya es matemáticas 1 ¿Ya? simplemente les recuerdo que acá pueden hacer un cambio de variable que el seno que el coseno sea seno rápidamente lo hago ya vemos rápidamente acá puedo hacer un cambio de variable decir que el coseno de T sea igual a U de acá voy a tener que la derivada de esto va a ser menos seno de T de T va a ser igual a de U estoy diferenciando derivada del coseno menos seno de T de T entonces de acá voy a tener que seno de T de T es menos de U y eso lo reemplazo acá ¿Por qué? porque yo tengo que esto va a ser la integral de 2 el 2 lo distribuyo 2 veces de T más la integral del coseno cuadrado seno de T de T ¿ya? y esta parte de acá lo desarrollo esto va a ser la integral del coseno cuadrado pero coseno ¿qué es? es U U cuadrado seno de T de T ¿qué es? es de menos de U ¿ya? entonces esto de acá va a ser igual a que la integral de U cuadrado es U cubo sobre 3 el negativo no me olvido finalmente esto ¿qué va a ser? va a ser la integral de 2 de T ¿qué va a ser? 2 veces T más esta integral ¿qué va a ser? es menos U cubo sobre 3 menos U cubo sobre 3 pero U ¿qué es? coseno de T coseno al cubo sobre 3 y esto tengo que evaluarlo ¿de dónde? desde T igual 0 hasta T igual pi ¿ya? hasta acá es lo más importante de llegar luego se resuelve integrales que ya lo han hecho en matemáticas que ya conocen desarrollando esto me va a dar que la integral vale 2 pi más 2 tercios ¿ya? si ustedes reemplazan los límites y hacen las sumas les va a dar eso un ratito déjenme ver ya a ver la verdad no sé si me están entendiendo o no levanten la mano los que han entendido este ejemplo levanten la mano los que han tenido este ejemplo ¿nadie más? a ver para ver si están en clases bajen la mano levanten la mano los que no han entendido este ejemplo los que no han entendido ya hagamos otro ejemplo con más lento y espero que esté más claro a ver lo voy a hacer bien lentito esto ¿ya? hallar la integral de línea tac f de s tac ¿ya? donde f de x y z ya estamos en el espacio es igual a y por el seno de z y la curva c es o está dada acá te da se está dando la curva en el otro ejemplo te describían la curva y tú tenías que decir cómo qué parametriz se encontrar acá te está diciendo c está dada por r que es coseno de t seno de t t esto de acá es la curva la curva es me dice dónde va a estar en x dónde va a estar en y dónde va a estar en z de acá tenemos que entender que esto de acá va a ser dónde va a estar en x esto de acá va a ser dónde va a estar en y esto de acá dónde va a estar en z y esto hemos visto ayer esta que curva era era la curva de una especie de resorte porque en x y y había coseno seno de t y en z había un t y habíamos explicado ayer en detalle por qué es este resorte entonces yo me estoy moviendo a través de este resorte y a través de este resorte tengo que cada vez ir multiplicando cuánto vale f en cada punto por un pedazo del resorte luego cuánto vale f en este punto por el pedazo del resorte cuánto vale f en este punto por el pedazo del resorte y hacer toda esa suma y esa es la integral del línea ¿ya? ¿cuál es el paso? lo voy a hacer lentito necesito necesito encontrar todos los datos de esta fórmula la fórmula me dice que es f de x de t y de t z de t por el módulo de r' de t de t ¿qué necesito? necesito x de t ¿qué es x de t? me lo va a dar la curva la curva me va a dar que es x de t entonces de la curva yo encuentro que x de t ¿qué es? el coseno de t ¿qué más necesito? necesito y de t ¿quién me lo va a dar? la curva seno de t ¿qué más necesito? z de t ¿quién me va a dar eso? la curva es t segundo necesito la derivada de r' de la curva necesito la derivada si la curva es esto derivo pues derivo ¿cuál es la derivada del coseno? es menos el seno de t estoy derivando ¿cuánto es la derivada del seno? y no lo sumo es un vector lo dejo cada elemento en su lugar no sumo no sumo muchas veces veo que suma no tiene que sumar tienen que dejarlo como vectorial la derivada del seno es el coseno de t ¿cuánto es la derivada de t? es una ¿ya? otra manera de decir esto r es coseno de t en i seno de t en j y t en k derivo derivo coseno coseno de t que es menos seno de t en i derivada del seno de t que es coseno de t en j derivada de t que es es 1 en k entonces este es el vector de la derivada de r que es lo mismo de acá ¿ok? entonces necesito x de t necesito y de t necesito c de t tengo los tres ¿de dónde? de la curva de la curva necesito la derivada ¿tengo la derivada? sí de la curva derivo la curva ahora no solamente necesito la derivada necesito el módulo esto de acá es un vector es un vector 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 necesito el módulo el módulo de este vector haciendo pitágoras ¿qué es? es la raíz de su parte x al cuadrado de su parte y al cuadrado de su parte z al cuadrado esto de acá es coseno cuadrado más seno cuadrado ¿eso cuánto vale? para cualquier ángulo esto vale 1 esto de acá es simplemente 1 más 1 2 raíz de 2 ya tengo esto más ¿qué más me falta? me falta poner los límites desde t a igual a hasta t igual a b ¿cuáles son mis límites? si no me equivoco acá lo he escrito o me he olvidado no lo he escrito perdón me lo voy a escribir en el enunciado la curva está dado por esto de acá y el parámetro t va desde 0 a 2pi eso me dice el problema ya el problema me dice desde dónde voy a empezar hasta dónde voy a llegar eso está dado por los límites de t los límites ya los tengo también tengo también tengo tengo que va desde 0 hasta 2pi ya tengo todo tengo que reemplazar antes de reemplazar levanten la mano los que no han entendido lo que he hecho esto hasta acá los que no han entendido ok estoy asumiendo que Adrián Alejandra Carlos Ernesto Iván Mariana Pablo Rebeca Rosa Sebastián Valeria Wendy está claro ok ahora si Rebeca tienes alguna duda pregunta si o sea ayer no estaba en la clase y una preguntita o sea eso de o sea la curva la función de la curva digamos el vector de dónde sale esto es del enunciado en este en este problema el enunciado te lo daba ya en el problema anterior el enunciado te decía que la curva de la circunferencia era esto de acá en este problema nosotros hemos sacado en este problema nosotros hemos dicho que es esto porque es una circunferencia cuando es una circunferencia hay que utilizar esto ya ya sea te lo dice y tú tienes que identificar o ya sea te lo da el enunciado en este último problema el enunciado te da esto ¿está claro Rebeca? ahora sí gracias ya ahora reemplazo voy a tener lo siguiente la integral reemplazando la integral desde t igual cero hasta t igual a dos pi eso me da el problema me dice que t va de cero a dos pi de f de x y z f ¿qué es? es y por el seno de z f es y por el seno de z voy a escribir así no totalmente ¿qué tengo que escribir? y de z y de t y z de t no voy a escribir esto voy a poner y de t ¿qué era y de t? seno de t en vez de y voy a colocar seno de t seno de z en vez de z ¿qué voy a colocar? voy a colocar z de t z de t es simplemente t no coloco no lo dejo con y zx coloco ¿cuál es y en función de t? ¿cuál es z en función de t? ¿ya? luego tengo que multiplicar todo esto por la determinante de r' y eso hemos hallado ¿qué es? raíz de 2 todo por raíz de 2 luego tengo que multiplicar todo por y nada más y diferencial de t y listo esto es una integral ya que conoce esto es la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de t por la raíz de 2 diferencial de t la constante raíz de 2 sale de la integral de 0 a 2pi y el seno cuadrado ya sea van a tablas ya si se no va a integrar aunque sea vayan a tablas o vayan a un software pero si se recuerdan integrar un seno cuadrado lo podemos volver un coseno de doble ángulo doble si no me equivoco es 1 menos coseno de 2t sobre 2 ya esto de acá es el seno cuadrado y necesito ponerlo de esta manera para poder integrar porque si no no es fácil integrar si es 1 menos coseno cuadrado de 2t entonces el 2 pasa a dividir sale de la integral me va a quedar integral de 1 menos coseno de 2t esto es fácil integrar la integral de 1 que es es simplemente t menos la integral del coseno es el seno de 2t pero como hay un 2 acá por regla de la cadena tiene que venir a dividir esto ya para ustedes pueden verificar deriven esto la derivada del seno que es coseno de 2t por la derivada adentro 2 todo entre 2 los dos se van y me queda coseno de 2t estoy integrando coseno de 2t y esto lo evalúo entre 0 y 2pi esto va a ser igual a que a la raíz de 2 sobre 2 evalúo t es 2pi 2pi menos seno de 2 por 2pi 4pi todo entre 2 límite superior menos límite inferior evalúo t igual 0 t es 0 menos seno de 0 sobre 2 seno de 0 es 0 seno de 4pi es 0 entonces lo único que sobrevive es el 2pi esto va a ser pi por raíz de 2 dudas preguntas repito levanten la mano los que no han entendido esta segunda parte del ejercicio ya entonces creo que han entendido bueno hay algunos que se han fugado a ver quiénes se han ido es que esto va a entrar al examen me preocupa si es que no se entiende ah tac, 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 tac ya dudas, preguntas ok hay otro ejemplo sencillo es que quieras darles ejercicios pero si es que profe vas a subir la grabación de esta clase ¿verdad? para que podamos revisar después ya voy a subir por fa ya voy a mandar los apuntes igual ahorita y también voy a intentar colocar unos videos para que puedan complementar entender mejor esto ya creo que ha sido mucha información por hoy mañana vamos a seguir entendiendo esto si es que todavía no está claro por favor el viernes quiero hacer una actividad en clases necesito saber quienes no tenían planeado venir el viernes aparte de los que no pueden por motivos mayores Pablo digamos no vive en La Paz aparte de Pablo quien tenía planeado no venir el viernes Rebeca quien más ya bueno los que se han ido cuando se han ido hay unos dos que se han ido un Brandon no sé quién más ya los demás entonces si piendas venir a clases Rebeca me mandas un mensajito porfa por mensaje directo quedamos acá voy a subir la grabación y les mando el link por el grupo Whatsapp nos vemos mañana que les vaya bien yo profe gracias 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 gracias